Martes 20 de julio de 2021 El verdadero parentesco de Jesús Del Evangelio según San Mateo Capítulo 12 Versículos del 46 al 50 En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo Pero él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo ¿Estos son mi madre y mis hermanos? Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendiciones, hermanos Jesús, Jesús hoy, nos sitúa quienes pertenecemos a su familia Todo aquel que escucha la palabra de Dios Y la pone en la palabra de Dios El verdadero parentesco de Jesús consiste en aceptar la voluntad de Dios En cumplir la voluntad de Dios Y quien cumplió la voluntad de Dios de una manera excelentísima Es la Santísima Virgen María Por eso Jesús la pone como un modelo Ella, la Santísima Virgen María Escuchó plenamente la palabra de Dios Y la puso en práctica Tanto que la palabra viva La palabra eterna de Dios Jesucristo, nuestro Señor Se encarnó en su vientre purísimo Con su aceptación voluntaria Por obra del Espíritu Santo Y la palabra eterna de Dios Se hizo carne En el vientre purísimo de María Por obra del Espíritu Santo Con su aceptación voluntaria Es María Santísima La doncella de Nazaret La perfecta discípula y misionera Quien nos hace a nosotros Seguir ese camino Agarrado de su mano Porque ella no siempre Ella siempre nos lleva Hacia Jesús nuestro Señor Santísima Virgen María Ruega por nosotros San José intercede Ante Jesús nuestro Señor Por todas nuestras necesidades Amén